Báilamela, báilamela, esta canción, si puedes. Pense muy bien, uno de ustedes tendrá unos audífonos. Unos audífonos que... Y no le permitirán que escuchen. El resto tendrá que bailar la canción para que el otro integrante diga que canciones... Si adivina, gana un punto. ¡Punto! 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 ¡Un punto! ¡Sí! ¡Mari! ¡Ponte tus audífonos! ¡Yeah! ¡Au! ¡Au! ¿No escuchas nada? Te quiero dar unos besos en la boca que Dios guarde el hora. Mamá, no digo nada. No oye, no oye. Entonces, esto va así. ¡Eh, chicos! ¡Ea! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué canajona! ¡Nasta! ¡Exacto! ¡Vamos a ganarla! ¡Salud! A ver, oye, mira. A ver, vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Así. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya me los puedo quitar? No, ahora sí. Espérate, espérate tú. Ya sabes cuál es. Un beso. ¿De quién? Un beso, yo. ¿Te dijiste yo? ¿Yo? Darte... Uno. A ver, a ver, a ver. Quítatelos. 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 ¿Qué? Dinos. Yo solo quiero darte un... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora que la baile, que la baile! Ok, viene la siguiente. Hazme el favor de ponerte los audífonos, señor Estaca, porque vamos a escuchar esto que dice... ¡Oh! ¡Oh! Si fue así, no me gustó la manera en que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? ¿Somos norteños y nos queremos? No están diciendo nada. ¿Te voy a quebrar? ¿Qué es eso, Ari? ¿Exprimiendo la jerga? Es que no me haces así. Yo no... Pero bailen, bailen. ¿Qué es o qué? ¿Qué? No es nada. ¿Y luego qué acto? No es nada. ¿Ya sabes qué canción era o ni idea? ¿Me bajaste los calzones? ¿Por los pujidos nos cacharon? No, no, no. A ver, ¿no puedes decir qué canción era? Y fue así. ¿Qué? A ver, ¿dónde fue y fue así, güey? Él quería... ¿Y fue así, qué? Yo creí que era así, yo quería así. No, pero qué mal, qué mal se expresan a través del baile. Perdón. Que inmediatamente hagan cambio, cambio, cambio de... ¡Cambio, cambio! Y se vayan a sentar. ¡Vamos, equipo! ¡Eh! ¡Hala! Ponte los audífonos ahora. Los tengo. Va. Baile, baile. ¿Qué ritmo, qué ritmo es? ¿Cómo se baila, cómo se baila? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? El poder del poder. ¡Vete! ¡Vete! Tú, tú bailas... No la quiero, no la quiero. ¡Eh, yo te quiero! No puedes hablar. ¡Ya va! ¿Eh? Arrastrada. Tú sí quieres, si él no quiere. No la quieres, no la quiero. No la quiero. La chillona. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ayer no la quiere, se está casado, soltero. Quítatelo. A ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. ¡Túmalos! La chica de Yelle, la chalea. ¡Eh, soltero! ¿Soltero disponible? ¿Será soltero disponible? ¡Sí! ¡Sí! Exactamente. ¿Qué es eso? ¡No! Llegó la hora de que tú te pongas los solos. Digo, que bailen así. Cuidado con cantar. No, 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 no. ¡A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Tienes que aventar la puntita. ¿Esto está bueno? Está bueno, pero es verdad. Tienes que aventar la puntita. ¡Esto sí me gusta! Sí, sí, sí. ¿Ya sabes cuál es? La loba. A ver, a ver, quítame los audífonos. ¿Sabes cuál es? Arrajuñame, arrajuñame. Cielo rojo. Cielo rojo, rasguñame. Rasguñame esta. ¡Rájame los vestidos! ¡Rájame los vestidos! ¡Animado! ¡Bien, muy bien! ¡Qué bueno que lo adivinaste! ¡Ay, señor! ¡Venga para acá! Llegó la hora de que sepan que efectivamente, Aritel, efectivamente, los dos equipos siguen empatados con 23 puntos finales. ¡Empate! ¡Empate!